Muy buenos días queridos telepensantes, martes 26 de diciembre, espero que hayan tenido un super buen fin de semana, que hayan descansado, que hayan estado con sus seres queridos, que hayan tenido una preciosa navidad y que esto nos sirva para recargarnos para ya terminar la última semana del año y comencemos un 2024 pero con toda la energía para seguir dando esta batalla por nuestro país, por las ideas, por la libertad y bueno vamos a comenzar nuestro resumen de noticias porque ustedes saben que en Esfera Pública no paramos, se vienen varios programas interesantes, no se los pueden perder y vamos a comenzar con doña Camila Vallejo, si la regalona de la casa, di una entrevista a The Clinic y vamos a ver de inmediato qué es lo que dijo pero antes quiero que por favor se den cuenta porque realmente esto es importante de cómo la izquierda nunca, nunca cede en nada, llaman al diálogo, a las negociaciones pero no ceden, negocian pero siempre en relación o inconveniencia para ellos y esto es relevante, ¿por qué? porque adoptan un discurso a quien nadie podría no hacerle sentido pero no manifiestan intención en ceder, ellos siempre van avanzando baby steps, pasos pequeños, van avanzando lentos pero siempre van en la misma dirección, así que miren vamos a ver el siguiente video. Ahora con el resultado del plebiscito evidentemente que la señal es muy clara de parte de la ciudadanía como dejemos el atrincheramiento, dejemos de tratar de imponer miradas de país y hacer que la política pueda llegar a acuerdo pensando en el país, pensando en Chile y en ese sentido es que nosotros dijimos bueno después de todas las conversaciones, después de todos los diálogos es momento de actuar, es momento de concretar y no simplemente tener reuniones para una foto o para darnos vueltas en diálogos que no llevan a ninguna parte sino que diálogos para resolver en general en la oposición he tenido siempre una buena opinión de Macaya, creo que hoy día lamentablemente está equivocado pero tengo la confianza en que más temprano que tarde va a entender la importancia de que todos y todas seamos capaces de dar la respuesta en el más breve plazo a la gente. Y es por eso que nosotros no podemos seguir cediendo, esto de sentarnos a negociar, a ceder porque supuestamente es mejor para el país, para la sociedad, para los chilenos que lo están pasando tan mal, no sé qué ellos no ceden, ellos negocian siempre en la misma dirección, dense cuenta de eso. O sea, vamos a usar un ejemplo, ¿ya? Y nos vamos por ejemplo al caso particular de la reforma de pensiones que es algo que se viene discutiendo desde el inicio de este gobierno, pero adquiere releancia ahora porque ya tenemos certeza jurídica, post plebiscito, ya sabemos que no nos van a cambiar la constitución entonces ahora viene, o el gobierno tiene que enfrentar su agenda propia, y esto es relevante porque recordemos que básicamente lo que hizo la derecha, ¿no? entre comillas derecha es quitarle espacio, quitarle responsabilidad a este gobierno inventando y poniendo sobre la agenda el proceso constituyente 2.0, esta dictadura, esta tortura que tuvimos, bueno ahora ya el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que plantea y la reforma de pensiones es algo que, es algo que evidentemente a ellos les interesa muchísimo antes de seguir con esta explicación, hay que entender lo siguiente la ley hoy día en Chile asegura y garantiza que los fondos de prevención son propiedad de los trabajadores eso hay que entenderlo, y todo el debate que se está dando hoy en día es culpa de la clase política, no de la ley, no de la constitución, ¿ok? lo que está pasando ahora, el debate que se viene, no es responsabilidad de la constitución y sabemos que la izquierda siempre ha querido un sistema de reparto y sabemos, porque hay mucha gente que sale a decir que esto es porque no cambiamos la constitución falso ya, ¿qué sería entonces ceder para la izquierda, para una Camila Allejo, para una ministra del trabajo como Janet Jara? ellos quieren que se aumenten un 6% las cotizaciones, esto ya lo hemos explicado ¿qué sería ceder entonces? y eso es lo que ustedes tienen que preguntarse ¿es en realidad lo que tenemos que hacer? seguir cediendo, porque lo que plantean acá es que un 4% de ese 6% va directo a solidaridad ¿no? a un sistema de reparto camuflado y solo un 2% supuestamente iría al ahorro directo de cada persona, de cada chileno insisto entonces, ¿qué es ceder? ustedes dirán, quizás cedamos un poquito que un 1% vaya a solidaridad y aceptamos un 1% pero acá uno es donde tiene que hacerse la siguiente pregunta ¿por qué yo, por qué ustedes telepensantes tienen que pagar un impuesto por trabajar? porque al final del día en eso se ha convertido el Estado con esto de que la derecha va cediendo poquito a poquito se ha convertido en un redistributor de recursos un mal redistributor de recursos más encima y los políticos, sobre todo los supuestamente liberales se olvidaron de cuál es el sentido de un Estado liberal ahora, todos promueven la socialdemocracia todos y cada uno de ellos digamos usted, ¿qué es sentarse a ceder? ¿en qué dirección vamos a ceder? ¿y en qué dirección vamos a avanzar? porque la idea del Estado liberal no es la de restribuir recursos es mantener un Estado de derecho y para esto es que supuestamente todos contribuimos económicamente ¿no? para eso pagamos impuestos pero si no son capaces de hacerse cargo de esto si no son capaces de hacerse cargo de el Estado de derecho le vamos a seguir pasando plata al Estado para que supuestamente redistribuya recursos y no se haga cargo de la principal función de un Estado liberal que es sostener un Estado de derecho al final del día, el telepensante el Estado se volvió en contra de la ciudadanía porque ni siquiera tenemos permiso para defendernos nosotros mismos cada vez el derecho a la legítima defensa se ve más reducido ni nosotros mismos podemos defender nuestros derechos fundamentales entonces, como dice Camila Vallejo que hay que evitar el atrincheramiento o la mirada a país sino que hay que ceder y esto que ella llama ceder como si fuera una poquita cosa es ceder en los principios mínimos de los liberales vamos a seguir dándole espacio aunque sea un poquito al socialismo en nuestro país si ya vemos cómo funciona por eso es tan grave que la derecha siempre esté dispuesta a dialogar dispuesta a ceder por el bien común en verdad esto no es bien común esto es avanzar en el socialismo porque la izquierda no cede avanza de a poco pero avanza hoy día quizás la derecha pudiese decir ya, vamos a destinar un 1% a la solidaridad a quitarle la propiedad de los ahorros a los chilenos un 1% y mañana, ¿qué va a hacer la izquierda? va a pedir un 2 va a pedir un 3 y se van a apropiar del 6 o quizás, ¿por qué no decirlo? puede que se lleguen a apropiar de la totalidad de los ahorros de cada chileno ese es el problema por eso llegamos a este punto telepensantes porque la derecha cede de a poquito desde que termina el gobierno militar a eso se han dedicado a agrandar cada vez más el Estado con la venia de la derecha entonces, no nos hemos dado cuenta o que me van a decir que cuando Piñera fue presidente los dos gobiernos eliminó alguna institución eliminó algún ministerio eliminó alguno de estos programas de los ministerios que no funcionan que se ha demostrado que está estudiado que son inefectivos que no cumplen sus objetivos ni siquiera Piñera hizo esto entonces vamos agregando más gasto público vamos aumentando los tributos ¿para qué? un poquito porque hay que ceder porque hay que dialogar entonces después esta gente se dice que es de centro porque cede ¿pero qué es ser de centro? ni siquiera ellos mismos se definen hasta el momento lo único que tenemos desde, insisto termina el gobierno militar es un Estado en crecimiento engordando entonces, evidentemente el sector liberal perdió el norte mientras tanto José Antonio Kast confirma su candidatura presidencial asegura además que no irá en una primaria con la con el resto de la derecha digamos si le vamos tenemos las imágenes a continuación decirnos que va a ir a una tercera candidatura presidencial me encantaría ya no depende solo de mí no, pero pero siempre he dicho lo mismo si Dios me da vida y salud yo quiero estar ahí que si ella sigue encabezando las encuestas si yo sigo ahí incorporado en las encuestas si Rodolfo Carter repunta bueno que Chile Vamos tenga una primaria y después nos toque encontrarnos en un país a ver primaria con ellos es que nosotros ya dos veces no hemos hecho primaria y hemos sido exitosos en el resultado entonces creo que hemos demostrado en los hechos que sin primaria nosotros potenciamos el voto del sector descarta la primaria no, no, no la primaria con Chile Vamos uno nunca descarta todo pero si ustedes me preguntan a mí yo no iría a primaria pero yo no me mando solo tampoco yo soy parte de un equipo de un partido político bueno, esto es algo que muchos sospechaban que no se vaya a decir que todo lo que pasó en el pleicito era un mero cálculo político ¿no? pero curiosamente una semana después del pleicito salen a anunciar la candidatura presidencial claro él dice que le gustaría ¿no? pero todos los políticos hacen lo mismo ahora la pregunta del periodista y esto sí me parece bastante curioso es bien buena básicamente le está preguntando ¿qué va a hacer? ¿qué es lo que va a pasar con la derecha que ya no lo está apoyando? que no lo apoyó en el pleicito ¿por qué? porque no se movió de los principios y valores de las convicciones y que esto le quitó adhesión también al candidato José Antonio hoy día hay un escenario que por primera vez vemos en cast candidato para la tercera alternativa que se le fue lo pasaron por la derecha nunca lo había usted siempre hacía a la derecha lo tenía todo muy ordenado ahora lamento decirle que tiene un grupo muy grande muy presente en las redes con mucha capacidad de convocatoria que dice cast se puso amarillo por decir una cosa de la manera cast está en su derecho bueno entonces ¿qué va a hacer cast ahora? cuando accede al electorado y hace su estrategia como dicen en el campo ¿va a cortar para la derecha o va a cortar para el centro? voy a cortar para adelante pero si yo no he cambiado algunos dicen oiga ¿se corta para donde mismo no va a ganar nunca? ¿y usted supongo que quiere ganar o quiere ser candidato eterno? ¿quién lo dice? es que si no hace nada distinto un analista político un político pero espero que si no hace nada distinto no digo que no vaya a ganar pero supongo yo puedo decir que la coherencia la coherencia al final sí reporta y nosotros hemos sido coherentes nosotros no hemos cambiado nuestro discurso en seguridad no hemos cambiado nuestro discurso en el tamaño del Estado no hemos cambiado nuestro discurso en temas de libertad de elección en salud en los recuerdos de la previsión no hemos cambiado le criticamos la incoherencia le criticamos la pérdida de adhesión de cercanos por ejemplo ¿qué es lo que le pasó a la Araucanía? ganamos sí pero ganaron ganaron por esto en el rechazo así como decimos perdimos en la Araucanía ganamos ese es un mal ejemplo en el rechazo sacaron 73% y ahora sacaron el 50% un porcentaje de eso se le corrió a usted por la derecha se le fue por qué y lo más probable es que cuando hay una candidatura presidencial el que pase la segunda vuelta a la derecha va a contar con todos esos votos o cree que esos que se adelantaron por la derecha van a votar por el candidato o la candidata a la izquierda no entonces ese grupo lo más probable que en su mayoría quizás no los dirigentes porque hay dirigentes que se enojan se indignan y expresan todo su rencor ¿no es cierto? ¿ayer lo está por descontado usted por una presidencial en la segunda vuelta? yo no voy por descontado a nadie yo le digo que si hay una opción así como a mí me tocó elegir entre Guillé y Piñera no me perdí ni un segundo hice campaña por Piñera recorrí Chile por Piñera yo no me pierdo en eso la izquierda le hace mal a Chile y la derecha intenta hacer todo el bien posible para Chile ya y la respuesta bueno ustedes la vieron le bajó el perfil asegura que él no se movió sus convicciones cosas que ustedes me van a perdonar pero de ser el candidato presidencial que promovía la eliminación de ministerios y les digo esto porque él dijo ahí mismo en la entrevista de que no cambió su discurso y que sigue siendo coherente pero de ser el candidato que insisto iba a eliminar ministerios pasó a ser el que promovió una constitución con 10 nuevas instituciones estatales algunos claro podrán decir estas eran buenas instituciones que se yo la defensoría de las víctimas un órgano para controlar la corrupción pero con una mano en el corazón en ese corazón telepensantes liberal libertario que ustedes tienen vamos a solucionar o se solucionan los problemas del estado con más estado no porque ustedes lo saben nunca funciona si el problema es que hoy no se cumple la ley bueno ya lo hemos venido diciendo hasta el cansancio eso es todo el activismo judicial que nos ha llevado a fallos que son en contra de la moral y que el resto de los poderes del estado brilla por su ausencia están preocupados de salir bien en las fotos es que esto es patético de las barándulas políticas en Chile no es ni legal el terrorismo ni la corrupción y ambos están penados por la ley pero porque no pasa nada estoy hablando solamente de dos ejemplos porque les mencioné la defensoría de las víctimas y esta supuesta organización órgano del estado que iba a perseguir la corrupción ahora volviendo al punto político usted efectivamente después de ver estas declaraciones ¿creen que él no se ha movido? ¿que Kast no se ha desplazado de sus convicciones como él dice? porque Del Río plantea el escenario tal cual es hay una derecha muy presente en las plataformas digitales una derecha que no pasa inadvertida estamos hablando de alrededor de un 20% de los telepensantes en estas elecciones y que claramente Del Río le hace notar que es un volumen de gente relevante y encuentro realmente lamentable que Kast hable de sus dirigencias dirigencias como esta derecha que no se movió para el plebiscito diciendo que se enojan y que se indignen y que se expresan con rencor a ver esto no es real yo dudo que estos líderes de opinión de las plataformas digitales se muevan por rencor o por enojo o por indignación nosotros lo hicimos por honestidad intelectual en este canal y en tantos otros reitero el punto y quizás ustedes están cansados del tema porque el tema constitucional ya pasó pero es relevante porque ahora vienen de nuevo elecciones telepensantes y la clase política tal cual se los dije la semana pasada ya cambió el chip se pusieron nuevamente en modo elecciones y en estos tiempos lo que uno necesita en estos tiempos de crisis porque nadie puede decir que no estamos en una crisis necesitamos gente necesitamos candidatos que no solamente hagan declaraciones de buenas intenciones que no solamente hagan declaraciones de lo que supuestamente son o no son sino que se demuestren con hechos la forma en la que pretenden trabajar porque es bien fácil decir yo quiero un estado más pequeño pero una vez que tienes el poder en tus manos hacer absolutamente todo lo contrario ofrecer derechos sociales garantizados y progresivos eso no es precisamente achicar el estado es todo lo contrario entonces uno ve que en realidad el comportamiento político y al oír además decir que la gente no la aprobó porque no la leyó si ya la sola razón de que el proceso era ilegítimo es suficiente para ni siquiera querer leerla y además decir que el proyecto era bueno o sea esto me parece no muy lejano a lo que hicieron los octubristas con el primer mamarracho cuando decían que no la entendieron ¿se acuerdan? parafraseando a Boric que se adelantaron al pueblo ahora acá como la gente no la quiso leer se rechazó porque la gente no la quiso leer esto es una broma si acá todos todos apoyaron un acto de sedición de los políticos si sedición se apoyó el globalismo la pérdida de soberanía de nuestro país y peor aún decir que se opusieron porque se enrabiaron me parece una mala actitud ¿qué les puedo llegar a decir? porque acá nadie está hablando desde la raya nadie ahora ojo él cuenta todos estos votos como si no hubiese otra opción ¿no será que está pecando de soberbio? esta derecha que no se movió de sus valores principios convicciones como ustedes quieran llamarlo o que simplemente se indignó por la ilegitimidad del proceso ¿va a apoyar al mal menor nuevamente? porque ya nos dimos cuenta de que la derecha ¿no? no siempre busca el bien de nuestro país como dice ahí en las declaraciones en la entrevista y que en realidad ya aprendimos que la lógica no es entre izquierda y derecha entonces esto de que nos pongan como en la encrucijada de que es Guillermo o Piñera para mí la verdad no existe gran diferencia entre estos dos quizás desde un punto de vista economicista sí, podría ser esta derecha que protege las grandes corporaciones económicas esta derecha corporativista ¿no? quizás de esa perspectiva sí pero realmente en el resto de los aspectos ¿hay alguna diferencia? yo creo que no tanto Tani Boric se atrevió a tocar las grandes corporaciones ojo ahora mientras Kast anuncia su candidatura presidencial Matei lo aprovecha de golpear les voy a leer lo que dijo no sé si a alguien le interesa quién va a ser candidato en dos años más estamos pensando en otras cosas Chile tiene demasiados problemas las familias tienen muchos problemas y debemos preocuparnos de eso ahora bien cara dura porque Matei ya anunció su intención de ser candidata presidencial mientras estábamos en campaña un poquito antes quizás para que vean lo caradura que es esta gente y ella se puso la corona de candidata y esto en realidad es un chaqueteo y yo insisto con este tipo de candidato que va a ser la derecha libertaria soberanista los patriotas la gente la contra en el fondo ¿va a votar por alguno de los dos? así como asegura Kast ¿por qué? porque no hay opción dando el ejemplo de Guillermo y Piñera porque insisto ¿cuál es la diferencia entre los dos? el economicismo corporativista así como poniéndonos en esta encrucijada supuestamente entre un partido comunista y una especie de derecha como lo hicieron ahora para el plebiscito ¿cómo no se dan cuenta que la fórmula no les funciona? con Piñera les habrá funcionado pero va a funcionar de nuevo porque en términos prácticos de visión de Estado de ideología de Agenda 2030 etcétera no hay tanta diferencia y el agente hoy día le tiene tirria a este tipo de organizaciones internacionales del tipo ONU y la gente ya sabe que existen y la gente ya sabe lo que hace la clase política en nuestras espaldas entonces yo la verdad no estaría así tan suelta cuerpo con las elecciones porque evidentemente la izquierda se autodestruyó y la derecha por lo que vemos se atomando el mismo camino de esto estoy dejando toda la corrupción que hemos visto sino que hablando solamente de temas políticos miren Evópolis liderado por Gloria Just sobre todo supuestamente el partido más progresista de Chile Vamos aunque yo creo que son todos iguales se acerca a Amarillos y a Demócratas ambos partidos en formación para llegar al centro en las elecciones municipales se dan cuenta si la clase política rápidamente se saca el chip del plebiscito lo dieron todo y ahora están full elecciones nuevamente si es que esto es insólito mientras tanto mucha gente muerte susto se quedan pegados porque les dijeron que el país se iba a destruir poco menos iba a caer una bomba nuclear si es que no aprobamos esta propuesta de constitución que el partido comunista no iba a armar otra revolución que otro golpe de estado que se yo que no se iba a solucionar nunca ni la salud ni la educación ni la delincuencia bueno ahora los políticos miren ustedes se sacan la camiseta de la campaña de la constitución y se ponen la camiseta de la campaña municipal entonces a todo eso rabioso que todavía están ahí por las redes sociales que defienden el proceso con miedo que le están echando la culpa del mal gobierno de Boric a la constitución defendiendo esta postura de la favor como si se tratara de no traicionar a un partido político como si esto fuera un equipo de fútbol que hay que apoyar incondicionalmente déjenme decirles que están quedando en ridículo y se los digo con cariño porque la clase política ya se dio vuelta a la chaqueta entiendan mírenlo si están ahí les voy a poner la foto en pantalla muertos de la risa la gloria juta y con los amarillos por Chile se los digo con cariño y les pongo la foto en pantalla para que les sirva de experiencia de cómo es en verdad la clase política no solo la chilena o sea esto no es un problema local esto está pasando en todas partes miren al otro lado de la cordillera hablando como de problema local y de las cosas que están pasando en otras partes les quiero contar lo que está pasando en Argentina porque a Javier Milei le están tratando de armar una revolución y ustedes saben cómo esto comienza se armaba poquito se va normalizando el tema en la opinión pública en la ciudadanía como fue primero acá la revolución pingüina y bueno ahora tenemos a Gabriel Boric de presidente y dos procesos constituyentes encima gracias a Dios se rechazaron ambos proyectos pero bueno a eso nos llevaron estos revolucionarios bueno en Argentina ya comenzaron pero miren ustedes el gobierno de Javier Milei enviará las facturas con todos los costos operativos policiales a los organizadores de las manifestaciones vale decir le va a cobrar a los soñadores manifestantes que quieren una Argentina mejor una Argentina más digna les va a pasar la boleta de todos los gastos en seguridad que hayan en estas manifestaciones me parece fantástico que bueno que se manifiesten están en todos su derecho pero que ellos asuman los costos porque no tienen por qué pagarlo todos los argentinos si imaginan en Chile cómo sería enviarles a los papás de los niñitos del Instituto Nacional de Limba y de todos estos colegios emblemáticos la boleta de lo que cuestan todos estos enfrentamientos diarios con carabineros de lo que cuesta la benzina para movilizar los vehículos de las cosas que se rompan en la calle de los gastos médicos de carabineros que terminan lesionados a mí me encantaría ¿se imaginan lo que eso sería? además Javier Milley dijo sobre ellos hacer caer el peso de la ley y en el caso de que sean beneficiarios de planes de estos planes de beneficios estatales que tienen allá a quitárselos como se ha prometido o sea más encima le van a quitar el financiamiento estatal porque así se sostiene esta gente ellos hacen la revolución desde el estado entonces gente desocupada que se va a manifestar a la calle pero ustedes saben que son operadores políticos ahora ¿por qué se produce todo este conflicto? porque recordemos se los comenté la semana pasada Javier Milley envió un decreto que contempla más de 300 reformas modificaciones degrogaciones de leyes que se yo para poder reactivar la economía para poder liberar la actividad económica cosa que obviamente a la clase política tampoco le gusta me refiero insisto a esos que mandan a estos soñadores dignificadores a la calle que los financian que los coordinan o que me van a decir que salen a la calle por iniciativa propia no pues de paso también el presidente de Argentina por ex les dijo a la clase política que no estaba de acuerdo con esta reforma pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria o sea de paso les dijo sádicos y corruptos a toda esa clase política opositora que tiene que evidentemente le hacen la 10 posible ¿no? fíjense que además Javier Milley va a dar de baja 7000 contactos de empleados estatales firmados este año fantástico fantástico si finalmente son operarios políticos que les sirven a los revolucionarios bueno mientras tanto en Chile lamentablemente seguimos con esta clase política irresponsable ¿no? que está más preocupada de habitar los cargos como dice la izquierda y bueno si tenemos una derecha que más parece izquierda que derecha dos adultos mayores fueron secuestrados en el norte los dueños del hotel Valle de Azapa afortunadamente ustedes están viendo en pantalla las imágenes el GOPE los rescata tras ser secuestrados en el hotel en Arica ellos son los dueños esto porque tuvieron una negociación fallida y mientras esto ocurre el GOPE actúa y libera a los adultos mayores en la florida hubo tiroteo bueno han habido muchos en estas fechas en Maipú en todas partes no les puedo contar todos porque son muchísimos telepensantes les voy contando ciertos casos emblemáticos en esta ocasión dos adultos resultaron heridos y un menor de edad en Puente Alto una mujer muere baleada por un individuo con el que sostenía una discusión a mí este tipo de titulares me preocupa ¿por qué? porque se usan mucho para delegitimar la legítima defensa ¿no? como que en el fondo en verdad cualquiera tiene un arma menos los ciudadanos de bien porque los ciudadanos de bien están muy regulados por la ley entonces medio que este tipo de titulares me complica por lo mismo en Talcahuano una balacera deja dos muertos 11 van en Talcahuano este año todo esto que les estoy comentando este fin de semana bueno y con esto ya me voy despidiendo queridos telepensantes espero que tengan una excelente última semana del año realmente les mandamos un abrazo grande desde nuestro canal les traje un video a continuación por supuesto pero antes tengo que recordarles que no se pierdan nuestros capítulos yo sé que ya como que bajó un poquito la contingencia política que ya ustedes tienen ganas de despejarse de entrar en modo vacaciones yo sé pero no se olviden que mientras nosotros estamos despreocupados la clase política está avanzando en su agenda y es muy importante que ustedes estén informados que ustedes sepan lo que está pasando ¿por qué? porque la verdad nos ayuda a avanzar en la dirección de la libertad así que con esto me despido entonces no se olviden de poner un like un comentario compartir todos estos contenidos es absolutamente gratis y bueno los dejo con el video hasta a continuación nos vemos mañana soy la clave Bormeño para Esfera Pública Good morning Today we choose to recognize honor love and celebrate anyone here who would claim their identity publicly as lesbian gay bisexual transgender queer or questioning intersex pansexual asexual or any category that I've left out this is phoenix this is phoenix can you tell them you're a little shy do you want to tell your phone if you're a boy or a girl I just want to tell them that I'm a girl may you be well safe and whole we honor you exactly as you want you